Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Mientras Tuva Buyukustum planeaba terminar su carrera con una decisión sorpresa, una reacción inesperada llegó por parte del actor Enjinakurek, con quien trabaja desde hace mucho tiempo. Aquí están los detalles de este evento que conmocionó al mundo de las revistas. Tuva Buyukustum, uno de los actores más queridos y respetados de Turquía, ha estado en las pantallas durante muchos años. La mundialmente famosa actriz Tuva Buyukustum, que dio vida a muchos personajes inolvidables, celebró una conferencia de prensa mientras trabajaba en sus últimos proyectos. En él anunció que decidió tomarse un descanso en su carrera y se mantendrá alejado de proyectos por ahora. Buyukustum expresó su decisión con las siguientes palabras, He estado trabajando a un ritmo intenso durante mucho tiempo y ahora quiero hacerme tiempo para mí. Quiero pasar más tiempo con mi familia y centrarme en proyectos personales. Fue difícil. Tengo que tomar esta decisión, pero siento que es algo que debo hacer por mí mismo. Esta declaración de Tuva Buyukustum causó gran conmoción tanto entre sus fans como entre sus colegas. Sin embargo, la mayor reacción provino de Enginakiurek, con quien trabajó durante muchos años y se encontró con proyectos románticos. Enginakiurek reaccionó con mucha dureza cuando se enteró de la decisión de Tuva Buyukustum de poner fin a su carrera. Enginakiurek dejó claras sus sensaciones en la rueda de prensa que ofreció poco después. La decisión de Tuva me entristeció mucho, dijo Akiurek y añadió, participamos juntos en proyectos muy bonitos, somos una de las parejas favoritas de mucha gente. Me sorprendió y me decepcionó su decisión. Siempre me ha impresionado su talento actoral y su profesionalismo. Espero que reconsideres tu decisión y regreses lo antes posible. Tuva Buyukustum aún no ha respondido a estas declaraciones de Enginakiurek. Sin embargo, el mundo de las revistas tiene mucha curiosidad sobre cómo continuará la relación entre estos dos grandes actores y durante cuánto tiempo Tuva Buyukustum se tomará un descanso de su carrera. Si bien la decisión de Tuva Buyukustum de poner fin a su carrera genera un gran cambio en el mundo de la televisión y el cine turco, la reacción de Enginakiurek sigue ocupando la agenda. Parece que el mundo de las revistas está siguiendo de cerca este evento. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.